La comisionada Antonia Urrejola denunció el asesinato de campesinos en zonas rurales de nuestro país. Indicó que es preocupante la falta de investigaciones para estos crímenes. Sí han ocurrido cierto asesinato en el campo, tanto para campesinos como para indígenas. Ahí nosotros hemos sido cuidadosos porque es difícil llegar a esas áreas. Es muy difícil tener acceso, ¿cierto? Y la información que tenemos, la información que tienen las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua, que a su vez tienen información del terreno pero no han podido ir a los territorios. Pero sí ahí hemos denunciado la ocurrencia de asesinato, en que la información que nos ha llegado es en manos de agentes del Estado o parapoliciales. Y ahí somos cuidadosos pero sí hemos señalado la existencia de asesinato. Y lo que más nos ha llamado la atención y nuestro llamado permanente ha sido es la necesidad de investigar estos hechos. Hay hechos bastante confusos donde efectivamente ha habido aqueciencia del Estado, donde existen paramilitares y lo más llamativo es que no hemos visto ninguna acción afirmativa por parte del Estado para ir a la zona, para poner paz en la zona y además y sobre todo ver quiénes son los responsables e investigar. Por lo tanto, ahí hay una situación que nosotros hemos monitoreado de cerca, donde efectivamente han ocurrido asesinatos y de la información que tenemos estaría comprometido o agentes del Estado o bajo la tolerancia, por decirlo así, del Estado. Pero es difícil tener información sobre lo que está pasando en las zonas rurales. Ya es difícil para las organizaciones en Nicaragua, imagínense para ustedes, pero sí hemos hecho un llamado consistente al Estado de la necesidad de investigar, situación que hasta la fecha no hemos visto. Expuso además las invasiones y agresiones a comunidades étnicas del Caribe nicaragüense. En muchos de estos asesinatos, que es en común, que se trata de dirigentes o de gente de la disidencia. El otro factor común que hemos visto son las denuncias que son en manos de agentes del Estado o parapoliciales, es decir, personas, entre comillas, privadas, pero que trabajan en coordinación con el Estado. Ahora, no tenemos toda la información precisa, por eso nosotros hemos sido cuidadosos ahí en dar números, por ejemplo, pero claramente sí había un aumento de la violencia en el sector rural y claramente había una creciencia de parte del Estado, porque no hemos visto que el Estado se haya hecho cargo de este aumento de la violencia, ni haya iniciado investigaciones para sancionar a los responsables. Y eso es lo que nos llama la atención. Y muchos de estos asesinatos es efectivamente respecto de personas que tienen un rol de liderazgo en sus comunidades, que están reclamando por la presencia de colonos en sus territorios. Entonces, claramente ahí hay una situación en que vemos que existe cierto, por decirlo menos, insisto, la creciencia del Estado en estos crímenes, y por lo tanto hay responsabilidad del Estado, independientemente de la gente particular que comete el delito. Pero si el Estado no pone freno a esta situación de violencia, no protege a los líderes campesinos e indígenas. Marcos Medina, Noticias 12.